José Martí constituye un referente para la intelectualidad cubana, aseguró el escritor Orlando García Martínez, presidente de la UNIAC en Cienfuegos, organizador del programa Leer la Historia, que en su más reciente edición promovió el análisis en torno a la obra martiana. Mover las ideas, reflexionar sobre diferentes aspectos del pensamiento martiano, pero más que eso, convocar a la lectura y relectura de alguien que siempre nos sorprende cuando uno leemos, porque realmente la lectura estructura pensamiento, pero también se requiere, diría yo, de un movimiento de las ideas, de las diferentes perspectivas sobre las cuales las personas pueden reflexionar, y de miradas diversas también. Para la ocasión, importantes escritores se integraron del panel, entre ellos el crítico y narrador Jesús Candelario Alvarado y la escritora Ana Teresa Guillemí, coordinadora del Club de Poetizas Cienfuegueras Mercedes Matamoros. En homenaje al aniversario 169 del natalicio del héroe nacional de Cuba, Guillemí Moreno desplegó también una amplia agenda de actividades, que tuvo su momento más importante en esta reunión. Se unen la unión de historiadores, el Centro Provincial de Casas de Cultura, el Centro Provincial del Libro, la Biblioteca, para celebrar las distintas acciones. Debemos destacar, entre las de mayor impacto, el taller interdisciplinario Musa Traviesa, donde confluyen las diversas manifestaciones artísticas y la literatura. En esa ocasión se presentó la revista Ariel con la iconografía que recoge la plástica Cienfueguera, al entorno a la figura de José Martí. La peña literaria Leer la Historia, dedicada al aniversario 169 del natalicio del apóstol, refrendó como premisa que visitar el legado martiano representa ese retorno a las esencias del pensamiento político, revolucionario y cultural que definió la ruta de los cubanos hacia la cristalización del sentimiento patriótico y la independencia de la nación. Ángel Bermúdez, Notisur.